Música Bueno, pues acá estoy de vuelta, me fui a fijar quién me había escrito por Steam A ver, no sé cómo recargar la cosa esta de mi escopeta que quedó ahí con apenas dos balas Uh, tengo una vista en primera persona Ay, eh, tocando todos los botones me acabé de tomar un botiquín, maldita sea Veamos, esto tengo que abrirlo Y ahora meterle esto en el medio, creo Tomá, jódete Ahora sí Uy, cómo se agacha Vale, bajate Eh, ¿y esto? Ay, no me jodas que necesito el... O no Sí, pero si no lo traigo, ¿cómo vuelvo? A ver, tú para No La atravesaron toda Bueno, pues acá estoy Ven conmigo Ven Ah, no, venís Eh, bueno, no viene No me importa, me voy Listo ¿Qué hay aquí? Ah, eso pasó en pinches What the fuck, ¿qué pasó? Parece que si agarro eso se me va a caer encima todas las espadas, ¿no? Porque el sonido que se acabó de mover recién creo que fueron las espadas ahí arriba Ouch, has encontrado llave de amocles Ahora, salta Ok, se activaron las trampas mortales A la mierda Escapar de acá no va a ser muy fácil Hasta por el techo, ay Mientras haces el tratamiento para moverte Mantén para andar con cautela Uy, cocamina Eh, 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 eh Hijo de puta No sabía que me iba a caer desde arriba Vale, pues aquí no veo nada más nada Así que no creo que me caiga algo ¿Verdad? Ay ¿Cómo es esto? No puedo caminar por la pared ahí y salto ese pinche y listo A ver, eh, pará Este se sube Ese baja Ok, a ver si le agarramos la mano Ok, paso por ahí Ah, no Uy, ese hueso me mata Ok, es aquí, es aquí Ahora pasa Ahora pasa Ahora bajas tú y me voy a la mierda Corre, 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 corre ¡Listo! ¿Qué cazo que me dio? Hijo de puta Llegame, llame, llame Que creí que estaba a salvo y me hizo mierda Vale Vamos aquí Uno Acá Ay, justo Acá Ahora corre, ahora, corre, ahora, corre, ahora, corre, ahora, corre, ahora, corre, ahora, corre Quídate, quito Mira, ahí están las hijas de su madre Vengan, caigan, 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 así ya no me caen en la cabeza Ven, gran mandoble Ahora ven tú Listo Creo que me toque Ah, mirá, ya quedó una, mirá Listo, ahí está Creo que toque subir Encima de ellas A ver, para Ah, no puedo Qué onda No, vale, creo que lo que tengo que hacer acá es caminar por esta mierda, como dice antes Y llegar hacia el otro lado No, 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 para, para Camino en este Paso ahí Ahora paso ahí Bien Ahora el blanco Y me voy Bien Paso aquí Paso aquí Paso aquí Paso aquí Ah, no No jodame Apenas me tocó Y ya que Hijo de puta No, todo otra vez anda hasta la mierda Me volvió a cagar de la misma forma Qué hijo de puta Por caminarle a penitas sobre el costado Ya me caga la mierda esa Me choca apenas con un borde de esto Me corto y ya me viene y me clava todo Y me atraviesa Ok, acá estoy Vamos 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 Ay, te pone re nervioso esta mierda Corre Por acá no hay más cosas, ¿no? No, ¿verdad? No, listo Oh, ya está Subimos aquí Estamos acá Bien Ahora sí Acá tenemos esto que no sé qué es Ahí como hay un premio ahí ¿What? Era para Yo ni en pedo que vuelvo para agarrar eso Yo ni en pedo vuelvo por eso O sea, después de todo lo que me costó Pasa de esa parte Volver de vuelta y que me maten Y loco Listo Voy a otra palanca Bien, y ahora Aquí Ah, y acá me debo agarrar con el gancho Ufff Esto me va a costar un huevo toque Voy a agarrarme con el gancho y llegar a la otra columna Sin caerme No, yo sabía que me iba a costar un huevo No Es que, ¿cómo? ¿Por qué? Puta, ¿cómo hago? Porque los controles se me intercambian Cuando estoy en el AI Y tener que hacer todo de vuelta Mirá que hijo de... Vale, aquí estoy Yo ya estoy harto de danzar entre las espadas Así que espero no caerme de vuelta Ven, ahora Voy Vuelvo Y salta ¿Ves? Pero no me salta para atrás Yo aprieto para atrás Y no salta atrás Salta hacia el costado O sea que debo arriesgarme A apretar hacia saltar Hacia el costado Para que realmente me salga Me salga hacia atrás El de salto Hijo de puta Ok, acá estoy Me morí Y me mandó directo al coso de aquí al lado Así que Prefiero, si me caigo, morirme Y ya está A ver, si yo hago así Me caga Y si yo hago así Ahí está Listo Mirá, hay que hacerlo al revés Para que te salga bien Que hijo de puta O sea, en lugar de saltar Para donde tenés que saltar Tenés que saltar para el otro lado Porque los botones Te lo cambian Al estar ahí Listo Ahora vamos a ver Y esta cosa Dale, que se baja Dale, que se baja Dale, que se baja Ay, genial No, no, no Creí que podía pasar por el costado Me recagó No estamos de vuelta Salta No, me tiró Listo Baja Baja Ya está Segunda llave Faltan dos más Y después No sé si acaba el capítulo Cuando pasamos a puerta Dudo, la verdad Que eso pase Porque no avanzamos nada En el capítulo Estamos todavía en la primera sala Que vendría a ser esta Primero o segunda No me acuerdo No, segunda sala Eh, veamos Ahora Dónde está la siguiente Poseidón ya fui Allí creo que te vi Allí o allí Si le lanzo un gancho ahí Uy, te lo tiro en mi cabeza La cosa Ok, ¿cómo vuelvo ahora? Al alto ahí me voy a la mierda Ah, puedo bajar aquí Listo Ya, punto de control Bueno, acá estoy subiendo Ahora por aquí Ahora Subimos Y subimos Bien, ahí está Atlas La siguiente puerta Allá está Hepatitis Y no sé qué Hepatitis Ok Tengo que ir ahí Ok Ahí No, eso me tira el diablo Ahí abajo Tengo que ir Creo Ay, no tengo idea ¿Por dónde voy? Si voy por arriba Caigo Y eso me va a mandar Para abajo A menos que salte Antes Y me enganche ahí Y si no Tengo que agarrarme De allá abajo Y subir ahí Bueno, voy a ver Qué hago Bueno, acá estoy Vamos a probar Desde arriba Ay, yo Qué le pedo A ver, vamos por aquí Nos agarramos de aquí No te agarras una mierda Te caíste al carajo Y... Ok Lo logré hacer de pedo Listo Vamos con los botiquines Uno Cuatro Tomamos uno pequeño de vuelta ¿Por qué hay un gancho ahí colgando? Listo ¿What? ¿Por qué hay un gancho ahí colgando? ¿Qué es esto? Ah, se me encapó un tiro ¿Qué mierda? Sí Ahí Esos son pinches Seguro se me va a caer la bola ¿Verdad? Por la mierda esta que Tan forma como curva Como si me va a venir cayendo una bola Hola, bueno Acá estamos de vuelta Hice una pausa Como por dos horas Creo No sé No tengo ni idea A ver Veamos ¿En qué me quedé en esto? ¿Cuántas llaves me agarré? Dos creo Me faltaban dos Bueno Eso Creo que la bola de mierda Se me va a caer Seguramente Así que vamos A probar A ver Oye, se remueve la cámara Ahí está Ay What the No querrás que le pegue a eso ¿Verdad? Ah Ay, no jodas Pará, pará Ok No, no Si me acerco me voy a clavar Acá estoy otra vez A ver Eh, se vinieron Todos los hijos de puta De la esquina Con autos Motos Música Al máximo volumen Con esos Malditos estereos Que hacen un ruido De la puta madre Y se pusieron acá En mi puerta Hace un rato Así que tuve que cortar Como, no sé Por más o menos Veinte minutos Y ahora están con la música De mierda Allá Que encima los Como ven los parlantes Se hacen Tum 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 Y se escuchan Parece como si retumbaran Las paredes A ver Vamos a tratar de continuar Con esto Seguramente Si suben el volumen Se va a escuchar Voy a tener que cortarlo De vuelta Pero bueno Vamos a seguir Le tengo que pegar A eso Y salir corriendo Corre, 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 corre Corre, corre Tengo que saltar Por acá en un costado Creo Vamos, vamos Métete, métete A ver Acá estoy de vuelta Si tengo que saltar ahí No, pero no le voy a dar De aquí Está muy Ahí le di a una Listo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sube, sube, sube Ay, mirá Qué hijo de A ver, aquí estoy Antes de ir A tocar la mierda ya Y ahí ya volvieron De vuelta No importa Vamos a seguir Antes de ir a tocar A hacer que caiga la bola Vamos a ver Qué carajo es esto Ah, mirá Ahora sí Me engancho de eso Y zafo Eh, y allí ¿Cómo llevo? Allí hay dos cosas También, pero ¿Cómo llevo? Ah, quizás cuando la bola Está aquí, ¿no? A ver Ahora sí Vamos a probar Ese que está ahí Se parece a Prometeo El que está sostendiendo La estatua La estatua Digo, la estatua esa misma Se parece a Prometeo Dale, pegale a la mierda Listo Ahora corre, 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 corre Sal ¿De dónde está? Salta Oh Se fue a la mierda Mirá ese agujero Eh, bueno, colegas A ver Acá estoy Eh A ver si me dejan al menos un minuto en paz Eh, dejo hasta acá el video Ya me cagaron de vuelta No puedo continuar ahora Eh Y encima el hijo de puta Ya están con la música Todo volumen Se pusieron de joda Están en pedo No sé qué mierda Eh Y encima acá vinieron también gente Así que ya fue Ya lo voy a dejar hasta acá Es la segunda vez que trato de grabar Tomb Raider Y algo pasa que no me deja La puta madre Encima quería acabar con esto ahora Para después ponerme a grabar otra cosa Pero no puedo Como ven Estoy Bastante Me está complicando bastante grabar Eh No tengo mucho tiempo Y cuando puedo Me joden O algo pasa que no me deja Aparte que renderizar me lleva tiempo Y no tengo tampoco mucho tiempo para hacerlo Así que bueno Ya fue Lo voy a dejar hasta acá Eh Igual seguramente Después lo voy a continuar grabando Y Ustedes van a seguir viendo como No sé Como si nada Así como si hubiese Quizás O la siguiente parte No sé Lo voy a dividir por parte No sé Yo hasta acá lo dejo Me voy Y después veo cuando lo continúo Hola, colegas Acá estamos de vuelta Entonces rellenamos a continuar Esto no sé si lo están viendo seguido Al mismo video de antes O los O es otra parte Pero bueno Eh Veamos Estamos cerca otra vez Vamos a seguir con esto Esto ya está activado Así que Bájate Ahí está Bien Necesita sea Disparo todo Y no le pego ninguna A ver Nos faltaban dos llaves Una es la que está acá Y la otra No son de mierda Está Vamos 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 Y ahora agarramos esto Lo abrimos de bolita Vamos No Me cago Oye Me cago Tengo que mover toda la cámara Para abrirlo Ahí está Ahí está Listo Ya Soltá 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 Vamos Me ha tirado todo esto A la mierda Eh Ah Y como mierda Subo ahí Ah Mira por aquí Listo ¿Y esto para qué sirve? Ah Para ya dejarlo abierto Ah Claro Porque si no Como carajo Voy a volver después Ok Baja Ya está Lo único que no tiene este Tomb Raider Es que no puede correr En el Underworld Creo que podes correr rápido Vamos a agarrar munición Esto Yo lo tengo el máximo Esto no sé Como si carga Ay A la mierda Vamos a gastar las balas Y ya está Ahora si cargas Agarramos la que tenemos acá Listo Llave de atrás Ya está Ya no podemos ir Y ahora nos falta La de Ese patiti No sé qué mierda Que tenía un nombre parecido Vamos a ir hacia allá Eh ¿Qué onda? Acá Vamos Subí arriba Para activar esto otra vez Creí que ya iba a quedar abierto Me cagó Si mal Lo que me he dado cuenta El botón que uso para grabar Es a la vez El que cambia las armas A cada rato O sea Cada vez que toco ese botón Me cambia la escopeta Acá había un palo Salto al palo Listo Y ya está Baja Baja Listo Bien La última ¿Qué? Ah Creí que era un Murciélago Una mierda Atrás Ok Me voy a acomodar el micro Un segundo Vamos Eh Si se toca no llego ¿verdad? Ah si llego ¿Qué carajo le pasa Si le pego a eso? Ah ok No pasa nada Eh ¿Dónde está? La última Hay Epaectus No sé Bien ¿Cómo llego ahí? Por acá Pero Creo que necesito Ah Ahora si tiro el gancho Ah no El gancho no sirve ¿Por qué esto no sirve? ¿Qué onda? Creo que tienen Tengo que abrir eso Ah ya está abierto Bien Ok Ahora Esto Creí que no llegaba Nada Sentamos Bien Acá bajamos aquí Ay ¿Qué pasa? Eh ¿Por qué no puedo? Ah Por acá adentro Ay Casi me voy a la mierda Ahí está Sube, sube, sube Listo Listo Vamos a la última puerta Queda una llave Y después no sé Qué mierda pasa Una vez que abrimos La puerta de abajo No me acuerdo Que había Que había What the Ah No, 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 no Eh Ah Eh, ¿cómo subo acá? Ahí está En la puerta Se fue a la mierda Veamos por aquí Listo Oigo algo como si fuese electricidad Uy Uy No estaba equivocado Eh ¿Qué mierda te voy a hacer aquí? Ah Ok Toqué cualquiera A ver Para los que se levanten ¿Es donde cae el rayo? ¿Más donde tengo que ir? Au Vamos a correr Actívate Au Au Oye Para que me levante Mierda Pero Listo Listo Acabar tiros Bola de mierda Eh Ok A ver Tengo la vida Muy jodida No 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 Uh Corre Oh Ya llegamos Pero hay Un martillo Gigante ¿Qué es esto? ¿Qué te voy a hacer? Esto era ya Eh Creo que tengo que Romper esta roca Con el gran martillo Se me cae en la cabeza Para 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 que lo voy a empujar Para allá Dale Métete ahí Métete Ahí está Y se hizo mierda Ya Ahora Vení ¿Y dónde Mierda Un coso? Después lo voy a ir a agarrar Un cosito de vida Listo Falta este Toma Ya Mierda Ahora voy a agarrar El paquete Ahí arriba Písame Písame No Hija de puta Písame Listo ¿Qué? ¿Un paquete grande? Oh Si Uno grande ¿Y ahora cómo bajo? Ay No Bueno No importa Bien ¿En qué orden van esta? Quizá no tienen orden Quizá simplemente Debo meterla en un coso Y ya está Ya Ahí va una Vení Para acá Vení Para acá Ahí va Dos ¿Dónde estás tú? Tres Ah Listo Todo para el centro Ya está ¿Y ahora qué va a hacer Que esto lo golpee? Listo Última llave Llave de efesto Ah Y esa bola Sigue encendida Corre 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 Oh Listo No Me cago Por abajo no puedo ir Ya Baja Listo Ahora vamos a ver ¿Qué hay Detrás de la puerta Es enorme De abajo Epaestus O sea que me han tenido Epaestus Con efesto Por aquí Bueno acá estamos Cortados Allí abajo A ver Ya tengo todas las llaves Veamos que hay detrás De esta puerta Esta es la celeste Poseidón La primera que obtuve Bien Aquí La de Festo La última Ok Estos parecen ojos rojos La de Damocles Y la última La de Atlas ¿Qué habrá allá? Pero yo no me acuerdo El mapa Ah Yo lo acabé Lo acabé Eh Wow Dos horas y veintiocho Minuto Mierda Bajas once Suministro dos Artefactos Uno Reliquias Ok Continuar No compensa ninguna Progreso guardar Eh Bueno Lo voy a dejar hasta aquí Creo Esto no Esto lo guardo acá Entonces acabó el capítulo Ahora no tengo ni idea Cual viene Pero seguro que cuando avancemos Por allá No vamos a dar cuenta Porque va a aparecer el nombre Del capítulo Pero no lo quiero Spoilear todavía Así que lo voy a dejar hasta acá Eh Nos vemos en la próxima Gracias por ver TomRider Eh Recuerden que Ahora con el nuevo horario Del canal Tengo que volver a pasar Todos los otros lesplays Para volver a este O sea que después de esto Vendría Eh Bueno no ya saben No me acuerdo Después de esto Vendría creo que Un gameplay del Doom Una parte del Doom 3 Eh Bioshock Infinite DLC Assassin's Creed Y volvemos toda la vuelta Con Autopsia Deadpool Y después volver a TomRider Otra vez Pero una cosa Que creo que Tengo que agregar Es que Cuando Si yo grabo mucho Muchas partes De un Lespe Por ejemplo este Que duró no sé Dos horas Que no sé si las dos horas Bueno no grabé las dos horas Porque hice cortes Pero que son varias partes Ponele que grabe seis partes Como las primeras seis partes De Assassin's Creed Que grabe Y las No las voy a subir todas Juntas las seis partes Porque va a ser demasiado De uno solo Ponele que yo grabe Seis partes de uno Y dos partes de otro Va a ser demasiado de ese Entonces No sé Voy a ir como equilibrando Voy a subir tres partes Y después subo el otro Y después Subo de vuelta O alguna cosa así O sea Es lo único que va a ser Como diferente del horario Así que bueno Nos vemos en la próxima Gracias por ver Espero que les haya gustado Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!